¡Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca! Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca vs Juárez en vivo vía TUDN. ¿A qué horas juegan y posibles alineaciones por el torneo Apertura 2023? Los Diablos Rojos vienen con el ánimo a tope. La semana anterior fueron a la cancha de la Azteca y se impusieron 0-2 ante el Cruz Azul. Su portero Goulby anotó de penal al 37. Después fueron beneficiados por un grave error del arquero de la máquina jurado, quien fue expulsado al 39 por tocar el esférico con la mano fuera del área. Finalmente liquidarían con gol al 90-2. Los Escarlatas previamente en su presentación habían decepcionado obteniendo un empate sin goles ante el Necaxa. Conscientes de que se viene una extensa pausa por la Leaks Cup de un mes, intentarán brindarles una alegría a sus aficionados antes de ir a disputar el otro certamen. Toluca vs Juárez. Posibles alineaciones. Toluca, Tiago Boulpi, Valver Huerta, Andrés Mosquera, Mauricio Isaís, Brayan García, Marcel Ruiz, Maxi Araujo, Claudio Baeza, Jan Meneses, Robert Morales y Edgar López. Juárez, Alfredo Talavera, Maxi Olivera, Carlos Salcedo, Alejandro Arribas, Luis Rodríguez, Javier Salas, Jordan Sierra, Agustín Asi, Mario Osuna, Alan Medina y Tomás Molina. Los bravos han sido una de las grandes sorpresas en este arranque de temporada. La semana pasada en el Olímpico Benito Juárez como locales consiguieron rescatar un empate sobre el final ante el actual campeón del fútbol mexicano Los Tigres. Los felinos se habían adelantado con anotación de Luis Quiñones al 38. Los fronterizos obtuvieron el empate gracias a Escoto al 77. Juárez en la fecha 1 fue que dio una de las mayores campanadas en este comienzo de la Liga MX, ya que lograron darles la voltereta a las Águilas del América en su propio estadio imponiéndose 1 a 2. Los dirigidos por Diego Mejía trataran de extender lo más que puedan su racha positiva. Los últimos cinco enfrentamientos entre ambos han dejado un saldo de dos ganados para Toluca. En uno se impusieron los bravos y empataron en los otros dos enfrentamientos. La última vez que se vieron las caras ambos conjuntos fue el pasado 23 de abril y en aquella ocasión dividieron unidades al igualar 1 a 1. En esta ocasión también se vislumbra un cotejo reñido. El partido lo podrá sintonizar en la plataforma streaming de VIXI.